Y seguimos familia con este especial de la casa de los famosos Y aquí está con nosotros Alicia Machado, la absoluta ganadora Los ex-habitantes, pero antes de continuar Familia, mañana noche de estreno aquí en Telemundo Y preférense, porque seguimos esta gran noche de estrenos Obviamente porque Telemundo comenzando a las 7 PN 6 Centro Con la llegada de un nuevo reality Donde todo se vale, por amor o por dinero Y a las 9 PN 8 Centro Llega el esperado regreso de Erkai, Amor y Venganza En su segunda temporada Que te dejará sin aliento Así que los invitamos a acompañarnos en esta gran noche de estrenos Mañana mismo aquí por Telemundo Muy bien, Alicia En algún momento dentro de la casa Se dividió esta misma en dos bandos El grupo de Pablo, con la mayoría de los habitantes Mientras que a tu lado se quedó solamente Maneric Y ustedes forjeron una alianza indestructible Y se convirtieron en la pareja más divertida de la casa Al grado que las redes sociales las llaman Manicia Vamos a ver cómo se dio esta relación Donde me la paso bien, ahí estoy Con gente que me aporta algo No que me resta, ¿sabes? Pero me caes también Me caes súper bien ¿Ahora qué? Nada, le vas echando agüita y amasando Me siento muy a gusto con ella Y hemos estado, pues, unidas Tiene una fuerza enorme a mí Que he pasado tantas cosas en la vida Ella me ha dado fuerza a mí Y ayer me dijo Vamos ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Cómo que te vas? O sea Y de verdad me parece una chava muy linda ¿Y si no fallo? O sea, en su cava abajo Tiene como muchos chocolates Uno para ti y uno para mí Sí Amiga, tenemos que ser líderes Cualquiera de las dos O sea, sé Anoche En este momento A mí nadie me va a salvar Más que tú Sí Obviamente Mi mancuerna ahorita Es Alicia Y yo quiero llegar con ella A la final Sí o sí ¿Debes quedar aquí? ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¿Y si la Guadalupe se lo pedí anoche ¿Se nos hace el milagrito? ¿Se nos hace el milagrito? Me tienes que acompañar a la villita, ¿va? Hágalas ¡Eso de la gran final contigo! ¡Bien por esta unión de chicas! ¡Mandelick! ¿Qué fue lo que dijiste? Yo hago clic con Alicia ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella Para echarte a toda la casa encima Y quedarte con Alicia nada más? ¿Sabes qué? Como que intenté Fui buscando como grupitos Y decía No, es que estas no son nada como yo O sea, cero menos cero Y le di la oportunidad a Alicia De repente Como que solo se dio Y dije ¡Wow! Es que esta está igual de loca que yo ¡Malicia! ¡Los dos! ¡Malicia! ¡Malicia! Mira, ustedes dos O chocaban O se amaban ¡Sí! ¡Malicia! ¡Malicia! ¿A ti la entrada de Mane Fue como algo Una bocanada de aire fresco para ti Cuando llegó Mane Perdón! ¿Para ti cuando llegó Mane Fue como una bocanada de aire fresco? Bueno, sí Y yo en ese momento Como que Solo con Roberto Me sentía como que medio safe Y con Pablo Y con Aravena Y así Y... Y sí sentía como muchas energías Yo tengo ese defecto O esa debilidad Que siento muchas cosas A mi alrededor Las energías Y... Y era como que Nosotros platicábamos De las mismas cosas O sea, yo no quería pelear Por garbanzos Ni por tocinetas Ni por estipideces Ni por lentejas No, ni por lentejas ¡Miría! ¡Exacto! ¿Cómo que? ¡Exacto! Como que quería hablar O sea Y aparte de eso Yo soy de las mujeres Y las mujeres saben Que yo soy una activista Por nuestros derechos Creo que las mujeres Si nosotras supiéramos Lo poderosa Que somos unidas El mundo sería de nosotras ¡Eso! Entonces Yo no sentía de ella Ni una rivalidad física Ni una rivalidad Eh... Eh... Intelectual Ni una rivalidad de edad Ni una rivalidad Por algún galán Fue como que Hablábamos de las fajas La vienda El gimnasio Lo único que a mí me interesaba Era bajar Once kilos Y lo logré ¡Claro! ¡Y se nota! ¡Eso es espectacular! Hablábamos de cosas De la vida De cosas que a ella Le han pasado Que ha tenido que superar Es una guerrera Igual que yo Es una guerrera Todos vivimos Diferentes escenarios Pero a veces Iguales historias Y hablábamos de eso De cosas que le han pasado Que ha superado Yo le contaba De mis cosas también No estábamos concentradas En la casa Y en el meollo Del problema Ni en tonterías Sino como que Cuando cocían la paja Y platicaban A mí me encantaba miedo Pero bueno Así como Entre ella y tú Hubo un clic inmediato Hubo otros Que digamos Que sufrieron un poco Cuando volvamos Veremos La reacción De otro famoso Dentro de la casa Ante el huracán De acá Nos vemos ¡Gracias!